bienvenido a suscriptores de youtube al canal RC Hobbier en este vídeo quiero hacerle un mini update a mi Slash 4x4 si recuerdan el vídeo que yo hice sobre el Slash que tiene un problema les voy a dejar arriba el vídeo para que lo vean yo dije que tiene un problema con el ISI y es el ISI que tiene ese problema porque el motor de una noche que por dentro está muy bien pero en realidad falla a veces no falla todo el tiempo a veces funciona bien a veces perdone mi gente la GoPro se le acabó la batería como venía diciendo es el ISI que está malo yo voy a conseguir otro ISI combo jugando este motor ya no sirva para más nada yo lo voy a seguir usando hasta que se dañe porque todavía está funcionando muy bien creo que las cuestas no lo va a subir a menos que tu empuje porque ya no tiene la fuerza para arrancar como antes pero corre igual de velocidad o sea en velocidad no cambia nada solamente en aceleración vamos a encender el Slash como pueden ver ups se quemó está caliente está caliente está todo caliente todo creo todo está caliente guau mira guau esto es un feo estaba diciendo algo y cuando lo voy a decir murió ok está bien muy bien ojo guau el humo sale de ahí estuve chequeando aquí y veo que es el cable que está medio suelto y nos hace un buen contacto ahí y ahí ocurre el problema mira todo el humo mira toda la quemada que tiene no creo que este motor sobreviva pero voy a repararlo a ver si lograré que corra de nuevo pero no creo que se arregle porque yo creo que fue por dentro pero como quiero ver el cable puede ser como el cable funcione si no funciona creeme que el motor se dañó y los jalones que hace no el cable es el mismo y así pero ahora paso esto el problema de los jalones va a seguir reparando esto pero vamos a repararlo a ver si tiene arreglo y 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